Y llegó, marcando su territorio, en Nuevo Peñón Ahora entiendo cuando dicen, que los tiempos de Dios, son perfectos A pesar que tuve tantas desilusiones, pues lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Yo lo maldije tantas veces, pero ahora, todo tiene sentido Con razón, mi alma estoy llena de dudas Con razón, no he entendido nunca nada, con ninguna Con razón, siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón, nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, pero hoy me trae de cabeza Mi sorpresa, puriceto Nuevo Peñón Ahora entiendo cuando dicen, que los tiempos de Dios, son perfectos A pesar que tuve tantas desilusiones, pues lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Yo lo maldije tantas veces, pero ahora, todo tiene sentido Con razón Con razón, mi alma estoy llena de dudas Con razón, no he entendido nunca nada, con ninguna Con razón, siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón, nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Mi sorpresa fuiste tú Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Mi amor, 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 me trae de cabeza